de la ruta 4 de Abel Mercado. Que fue asesinado a balazos hace algunos minutos en el lugar. Elementos de la policía estatal han resguardado la escena en espera de que peritos de la Fiscalía General del Estado arriben para iniciar las diligencias de ley correspondiente. El primer caso, Chilpancingo Guerrero, así estaba la persona haciendo el periodista, haciendo una transmisión en vivo. El periodista Víctor Mateo estaba cubriendo una nota con otros reporteros y minutos después lo balearon. ¿Qué pasó? Cuatro periodistas que iban en el mismo auto se detuvieron para hacer su trabajo, seguramente redactar sus notas. Una moto se les emparejó y desde ahí les dispararon. El periodista Víctor Mateo, quien hacía esa nota, colaborador de la agencia Noticias de Guerrero, iba manejando y recibió un disparo en la mandíbula. Jesús de la Cruz del periódico Objetivo fue herido en el cuello. Los dos están graves. El fotógrafo Óscar Guerrero sufrió un rozón y Héctor Camacho resultó ileso. La organización Artículo 19, además de condenar esta agresión, informó que en lo que va del año son 17 agresiones a periodistas en Guerrero. De 2018 a la fecha, las agresiones solo en ese estado son 218. El segundo caso se dio en Apatzingán, en Michoacán. Ahí el reportero del periódico ABC de Apatzingán, Mayno Ramírez, fue atacado a balazos cuando se encontraba fuera de un negocio, un negocio que tiene en esa ciudad. Uno de sus colaboradores fue lesionado también. Los dos fueron llevados a un hospital para atender esas heridas de bala. Y la tercera agresión ocurrió en Palenque, en Chiapas. Ahí el reportero Eric Guzmán fue atacado por el presidente municipal de Salto del Agua, un señor de nombre Román Mena de la Cruz. El periodista fue atacado por el presidente municipal. Donde en este momento el alcalde Román Mena atiende a los habitantes de Salto del Agua, en Palenque, y no en el ayuntamiento como las audiencias ciudadanas. Y está en vivo, pero no le importó al presidente municipal. Eric Guzmán se encuentra bien y pensaba denunciar al alcalde. Tres agresiones contra periodistas en un solo día. Y bueno, vamos a ver ahora esto que ocurrió anoche, porque también la pregunta, ¿por qué tenemos este país tan violento? ¿Por qué estas formas de agresión? Esto se dio en un fraccionamiento de clase media alta, si no es que de clase media alta, Lomas de Angelópolis, en la ciudad de Puebla. Hay un joven estudiante de la Universidad de Anáhuac. Se le fue así al vigilante. Son las 6.51 de la tarde de ayer, en el residencial Lomas de Angelópolis, en Puebla. Un joven identificado como Patricio baja de su auto y empuja al guardia de seguridad a la entrada. Sin que el guardia hiciera nada, el joven comienza a golpearlo una y otra vez en la cara y cuerpo, hasta tirarlo. El joven, quien según vecinos es estudiante de la Universidad de Anáhuac, se dio cuenta que lo estaban grabando. Por favor, no me grabes. Hay cámaras. Me llegó a pegar, señora, por favor. Hay cámaras, no se preocupe, hay cámaras. Por eso las cámaras, tú y yo llegaste a pegar. Sí, hay cámaras. Y a mí no me pegues, yo soy menor de edad, ¿cómo ves? Yo también, hay cámaras, no te preocupes, hay cámaras. A mí no me vuelves a pegar, cabrón. Está grabando, hay cámaras. Señora, por favor, no me grabes. Por favor, necesito entrar, necesito accesar, por favor, súbete a tu coche. ¿Le puedes abrir, por favor? Ahí está tu carro. ¿Le puedes abrir? Hay cámaras. De acuerdo con la reportera Magarelli Hernández del Portal Ambas Manos, el guardia pidió al joven cambiarse de carril y presentar una identificación para dejarlo pasar. Esto luego de que la aplicación con la que tenía acceso al estacionamiento no funcionó. A pesar de que ya los habían separado, el joven intentó agredir de nuevo al guardia de seguridad. ¡Vente, vente! ¡Ven, güey! No me agarres, por favor, no me agarres. Nada más, no me agarres. Nada más no me agarren. No me agarren, me sueltan. ¿Y este puto? ¿Te gustó tu putiza? ¿Te gustó tu putiza? Ya le di, ya le di a la madre. ¿Eh? ¿Quieres, güey? ¡Garrán, no me peguen! ¡Oigan, oigan, mí! No me peguen, no me peguen, no me peguen. ¿Cuál no más, damos un tiro? ¿Por qué esa violencia? El guardia está internado en un hospital con la nariz fracturada. Violencia, violencia, violencia. Y quizá, quizá en parte esa violencia se explica por la no acción de la autoridad. Hoy se dio a una serie de protestas violentas en la ciudad de Oaxaca, protestas de pobladores de la región de la Sierra Sur. Y cuando estaban agrediendo a personas, le preguntaron al gobernador que se iba a defender a las personas, que se iban a hacer algo. Y el gobernador, Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, dijo esto. Nosotros nunca vamos a reprimir a nadie. Nunca vamos a poner a la policía para reprimir a maestros, a manifestantes, al pueblo. No vamos a caer en la provocación. Son tiempos electorales y entiendo que hay mucho nerviosismo. Y cuando son tiempos electorales, pues hay mucha provocación. Nunca vamos a reprimir, nunca vamos a caer en la provocación. Lo cierto es que fueron ocho horas de agresiones, ocho horas de agresiones a quien pasaba por ahí. Y no hubo una sola condena por parte del gobierno a lo que pasó, además, en la ciudad administrativa de Oaxaca. Armados con palos, piedras y machetes, habitantes de unas 10 comunidades de Oaxaca tuvieron licencia para agredir y golpear prácticamente durante todo el día. Desde las 10 de la mañana, bloquearon los accesos a las oficinas de Ciudad Administrativa y Judicial del gobierno de Oaxaca. Ahí, en grupo, rodearon y sujetaron a un policía vial. Lo golpearon al menos 10 veces con palos y tubos, incluso por la espalda. A las 10 y media de la mañana, el gobernador Salomón Jara ya tenía conocimiento de la situación. Su respuesta fue dejarlo seguir. Nosotros nunca vamos a reprimir a nadie. Nunca vamos a poner a la policía para reprimir a maestros, a manifestantes, al pueblo. Y así fue. No hubo ningún operativo, ninguna movilización policial, nada para detener las agresiones. Los pobladores retuvieron a trabajadores de Ciudad Administrativa, bloquearon vialidades y vandalizaron prácticamente cualquier vehículo que intentara cruzar. Pues que yo voy a darme la vuelta y empezaron a agredir. Es una agresión totalmente eso. Mira, levantaron el medallón, compadre. De plano, están muy mal esos paisanos. Quemaron basura y llantas en las salidas de emergencia. Retuvieron y esposaron a un poste al único funcionario del gobierno de Oaxaca que fue a negociar con ellos. Después de dos horas, lo liberaron. Se vio más baratosa de lo que fue. Todo bien, todo muy bien. Son gajes del oficio y aquí estamos. Algunos golpes en la espalda, pero todo bien. Durante ocho horas y media, los pobladores pudieron protestar de forma violenta. Reclamaban dinero para obras sociales. El gobernador Jara dijo que los iban a atender y a escuchar. Que su gobierno no es autoritario. Y ante los actos violentos, tuvo una sola justificación. Ojalá estos hechos se dieran nada más porque estuviéramos en tiempos o porque estemos en tiempos electorales, pero se dan todos los días. A las seis y media de la tarde, estas personas violentas se retiraron, liberaron los accesos a la ciudad administrativa, quitaron los bloqueos. Y esta noche se reportan entre 25 y 30 vehículos dañados, aunque no hay todavía un reporte oficial de los daños. Pero la autoridad no va a reprimir estampas de Guerrero, Michoacán, Chiapas, Puebla, Oaxaca. Pero hoy en temas también de inseguridad, de violencia, la secretaria de Seguridad del gobierno federal, Rosa Isela Rodríguez, compareció en la Cámara de Diputados. Ahí le reclamaron particularmente sobre el crecimiento, el alza del delito de extorsión. Y esto fue lo que les respondió la secretaria. Les dijo, ayúdenos, cambien las leyes. Que efectivamente pasa lo que usted dice. La extorsión es un delito que no es un delito grave. Las policías municipales, las policías estatales, la Guardia Nacional, elementos de la Marina, de la Secretaría de la Defensa, hacen detenciones sobre personas que extorsionan en el país. Y que también hacen el otro delito de cobro de piso. Y salen. Son liberados automáticamente. Pero, pues yo los invito, pues a que legislemos en materia de extorsión. Y que la preocupación que ustedes tienen, que aquí han estado hablando, se haga patente con hechos. Y el hecho es que necesitamos urgentemente hacer delito grave la extorsión. Bien, muy bien por la secretaria. Pero, decir esto al quinto año, cuando les quedan diez meses en esta administración, los diputados de todos los partidos ofrecieron apoyar una iniciativa para tipificar como grave el delito de la extorsión. Una reforma que necesitaría mayoría calificada. Y que quizá salga al final de este gobierno. Fox, el que ya no tiene Twitter. Sí, ya no. No, pues se lo hubieran dejado. Es un favor tener a ese güey enfrente. Todos los días la crea. Pero lo más... Mi mayor gusto es que le hayan quitado ya Twitter a Fox porque daba pena ajena. O sea, que un expresidente que trae la investidura de expresidente lo vieran de fuera de México decir babosada tras babosada porque yo creo que ya la marihuana lo dejó completamente noqueado. Qué bueno que ya mi compadre Musk se lo quitó porque le daba pena a México a ese señor. La marihuana dejó totalmente noqueado a Fox. Lo dice un joven de 35. Se lo dice un señor de 80 años. Bueno, eso dijo hoy Samuel García en Tepic sobre la suspensión o cierre de la cuenta de X de Vicente Fox después de los comentarios que hizo el fin de semana sobre la esposa de Samuel, Mariana Rodríguez. Lo cierto es que a esta hora la cuenta de Vicente Fox sigue cerrada y seguimos como estábamos anoche. No sabemos si es por una sanción de la red social de X o porque el propio alguien cercano a Vicente Fox la suspendió. Hace unos minutos Samuel García regresó a ser gobernador de Nuevo León. Sí, había dejado el gobierno. Hoy, hace unas horas, volvió a ser gobernador de Nuevo León. Lo anunció de esta forma. Y en este momento voy a firmar para dar máxima publicidad que reasumo funciones como gobernador constitucional. Javier, a partir de ahora, regresa de secretario general de gobierno y el viernes primero, a las 11.59, te dejo de encargado despacho para poderme ir a hacer campaña y ganar la presidencia de la República. ¿Quién va a gobernar Nuevo León el primer minuto del sábado, el sábado 2? Pues lo veremos. Xochitl Galvez anunció que la senadora Kenia López se integrará a su equipo. Se integró y a su equipo como jefa de oficina. Kenia López dijo que va a trabajar todos los días para que Xochitl sea presidenta de la República. En esa imagen, a la derecha, aparece ya Max Cortázar, el coordinador de comunicación de la campaña de Xochitl Galvez. Más tarde, en una reunión con estudiantes en la Universidad de Anáhuac, Xochitl Galvez habló de Vicente Fox, de Mariana Rodríguez. El presidente no contempla ningún principio de imparcialidad. El presidente me ha atacado. Ahora que se habla tanto de la violencia política hacia Mariana que es reprobable, pues el presidente Fox hacia mí ha sido, digo, el presidente Andrés Manuel ha sido un hombre violento. Inclusive Fox también ahí se puso un tweet fuera de lugar. Entonces, pues la verdad de las cosas es que el presidente va a seguir incidiendo en la elección con todo. ¿Las declaraciones de Fox le están afectando? A mí no, a mí no, porque yo no soy Fox. O sea, a mí que lo sancionen, pase lo que pase. Yo he dicho, si tocan a una, tocan a todas. Soy clara en ese sentido y no tengo vuelta de hoja. Que así se quede 50 de X. Está bien. ¿Sale? ¿Qué razón se contrará Samuel? No. No, que no se victimice el Samuel. Y en el centro de la ciudad, de la Ciudad de México, en el Teatro Metropolitan, se presentó esta tarde Claudia el Documental, así se llama Claudia el Documental, que cuenta parte de la vida de Claudia Sheinbaum, recupera distintos momentos de su biografía. Ahí estuvo Claudia Sheinbaum y llegaron muchos personajes de Morena. de la Ciudad de México. Toda la pandemia fue un momento de mucha tensión. Cerca de Navidad o en Navidad, me llama por teléfono el director del C5 y me dice, tenemos una cola muy larga de ambulancias y no sé en este momento qué hacer, necesito que me ayudes. En ese momento me fui al C5, llamé al IMSS, al director del IMSS, le dije, mándame gente, llamé al secretario de la Defensa Nacional, al secretario de la Marina, al Issste, todas las ambulancias privadas que hubiera. Bien, bien acompañada, bien respaldada, hoy Claudia Sheinbaum en la presentación de su documental. Hablábamos al inicio del programa del caso de Daniela López Mejía, exseleccionada nacional de lucha, quien fue agredida por el padre de su hija a inicios de esta semana y está con nosotros en estos momentos al aire. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por aceptar esta entrevista. Estás, que eso es de importante, Daniela, pero platícanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó y cuándo pasó? Esto pasó ayer a las 6 de la mañana. Empecé a tener una discusión con mi pareja, ahora mi expareja, papá de mi hija. Él, pues, deseaba dormir, eran las 5 de la mañana. Yo deseaba, pues, hablar, platicar, solucionar el problema que teníamos en este momento. Él, al quererme callar y yo, al no quererme callar, tomó la decisión de callarme con un golpe. Pero lo que reflejas en el rostro no es producto de un solo golpe. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo te golpeó? Realmente fue un solo golpe, pero fue un golpe con tanta fuerza y con tanta técnica que me tumbó hasta el piso. ¿Cómo te pegó? Fue un solo golpe. Con el puño cerrado, con su técnica de artes marciales, con toda su fuerza. Incluso hubo un momento en que me desmayé porque yo no recuerdo cómo azote en el piso. Recuerdo abrir los ojos y ver el piso lleno de sangre y él parado diciéndome, pues, es lo que querías, es lo que te mereces. ¿Cuántos años llevas con él? Llevabas con él. Pues, realmente, nos habíamos dejado ya otras ocasiones porque, pues, no, la relación nunca fue sana. La relación siempre tuvo altas y bajas. ¿No fue entonces o no es la primera vez que te golpea? No es la primera vez, pero creo que fue la más grave. ¿Ya lo denunciaste? Ya lo denuncié. Es la primera vez que lo denuncio porque creo que quiso atentar contra mi vida. Lo hizo con toda la conciencia y con todo el afán de lastimarme. ¿Ha sufrido algún tipo de amenaza por su parte en las últimas horas? No, realmente, después de que lo hizo, él se desapareció. Yo ya no volví a saber de él, no lo volví a ver. Y no me ha vuelto a hablar, no me ha mandado mensaje. O sea, se desapareció de nosotras. ¿Qué esperas después de esto, Daniela? Que tiene que haber un alto, que hay justicia, que hay leyes, que esto no es normal. No me gustaría, como madre que a mi hija, vivir algo así. No me gusta ver a mi madre llorar. Te apreciamos mucho la entrevista y daremos seguimiento a tu caso. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Atleta, luchador profesional. Mamá de una niña de cuatro años. Qué violencia. Terrible. Una fractura nasal y una imagen que difícilmente pueda olvidar a una niña de cuatro años, Ciro. Como decíamos, ya hay una denuncia contra el presunto agresor. El luchador profesional Luis Pedro Cervantes ante la Subprocuraduría de Justicia Alternativa de Cabo San Lucas por el delito de violencia familiar. Lo hijo. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque resulta que el gobierno municipal de León informó que queda cancelado el concierto de Luis Miguel que se iba a realizar dentro de ocho días. Una semana antes, cuando la venta de boletos, según la página oficial de la gira, está sold out. ¿Por qué lo cancelaron? El gobierno de León expuso una serie de razones, entre ellas que la empresa que organiza el evento fue un ticket, vendió las entradas de manera ilegal desde hace seis meses porque no tenía ni siquiera los permisos para comercializarlos, que incumplió con los contratos básicos y que vendieron 15 mil boletos sabiendo que el aforo permitido es de 11 mil personas. El gobierno de León dijo que la empresa tampoco pagó las multas, la fianza y la seguridad requerida. Aunque los organizadores aseguran haber cumplido con los pagos, pero cumplieron solamente con las multas. Todo apunta a que Luis Miguel no se presentará en León. La Profeco advirtió a los fans afectados que la empresa responsable, es decir, fund ticket, debe no solo reembolsar el costo de los boletos, también debe reembolsar el pago de cargos por servicio, sí los hubo, y pagar un 20% adicional por compensación a los afectados. 17 millones de pesos, bajita la mano. Nada más por este chistecito. Gracias, Claudia. Buenas noches, Ciro. Inegi y Coneval dieron a conocer datos que nos deberían tener verdaderamente preocupados. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué datos? Buenas noches. Uno, que la economía informal creció 3.1%. Es decir, cada vez hay más mexicanos en la economía informal, en esa economía que no solo no paga impuestos, que no solo no contribuye al crecimiento del país, sino que además es muy dañina para los trabajadores. Mientras que el promedio salarial, lo que se gana en promedio en este país es de 9.000 pesos, poco más de 9.000 pesos en la economía formal, es de 4.500 en la economía informal. Y creció, sigue creciendo. Y sigue creciendo el número. Imagínate una fiesta en la que cada vez hay más que comen, porque cada vez hay más programas sociales, y que son menos los que pagan para hacer la fiesta. Estos datos que dan Coneval e Ineje demuestran, uno, que la economía ilegal está creciendo. Que le podría dar razón a los que dicen, a la empresa le han subido mucho el costo laboral, porque el aumento a las cuotas en las Afores, por la mayor fiscalización incorrecta del Seguro Social, porque ves que se está discutiendo y que se va a ir hasta el próximo periodo de sesiones, si es que está la jornada laboral. Y por el otro lado están, bueno, estos incrementos salariales que se están dando, porque el Coneval hoy dice, bueno, los trabajadores hoy están ganando 11% más. Entonces, quien tiene trabajo le está yendo mejor, pero está creciendo el número de trabajadores que no pagan impuestos, que no contribuyen, pero eso sí, reciben beca del bienestar. Pues remátala, David. Ya te iba a decir algo, pero no sé qué así, que mejor remátala. Los que también están muy enojados son los de las empresas de entrega de comida a domicilio, la Coparmex, la Canirac y todos ellos, porque está por resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la intención del gobierno de la Ciudad de México de cobrarles un impuesto del 2%. Y a nombre de quienes trabajamos en Grupo Imagen, mandamos nuestras condolencias, lamentamos la muerte de Marcos Guzmán Rojas, nuestro compañero ingeniero de audio. Fuerte abrazo a su familia. Descanse, descanse en paz. Corre la versión y corre esta noche de que varios senadores de la oposición votarían mañana por Berta Alcalde como nueva ministra de la Suprema Corte. ¿En serio? Dicen que lo harían para evitar desde ahora que en una tercera ronda el presidente López Obrador nombrara ministro a su caballo por decir algo. ¿En serio? ¿Van a entregar así esa posición en la Corte que hasta ayer aseguraban que no entregarían? ¿Lo harán para evitar un mal mayor? ¿Berta Alcalde, ministra de la Suprema Corte con el voto abrumador de Morena y buena parte de la oposición? Pues lo veremos. Mañana usted tendrá aquí la mejor crónica de lo que ocurra en el Senado. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo. 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 Ánimo.